Era un 11 de noviembre de 1988 cuando vimos por primera vez a el icónico Beetlejuice. Aquella cinta que catapultaría la carrera del excéntrico Tim Burton, nos reforzaría el talento de una Catherine O'Hara y Michael Keaton, además de presentarnos con una actuación cínica y dramática a una Winona Ryder. Casi 36 años después, seremos testigos de una secuela. Mi pregunta aquí es, ¿qué tiene esta primera cinta que logró enaltecer carreras, crear personajes icónicos y que nos emocione su regreso? Pues hoy, en la historia que lo comenzó todo, analizaremos Beetlejuice. Esto aquí, en la dirección del cine. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y el día de hoy exploraremos la historia que lo comenzó todo en Beetlejuice. Esto a través de su narrativa, arte y corazón. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La propuesta de esta historia ya es bastante llamativa. Una pareja de recién fallecidos que busca eliminar a los nuevos inquilinos de su hogar. Pero al ser totalmente inexpertos en el mundo de los muertos y sin maldad suficiente para cumplir sus roles como fantasmas, deciden recurrir al temible Beetlejuice, un exorcista de los vivos capaz de hacer de todo con tal de cumplir sus objetivos. Pero, ¿cómo se desarrolla este argumento a través de su narrativa? Comencemos por explorar la historia. Algo que me encantó de esta película es que en cada una de sus secuencias y escenas manejan un conflicto individual, lo que hace que vayamos avanzando con muchísima facilidad, pues se comienza a generar la intriga y es inevitable no acompañar a los protagonistas a través de estas problemáticas. Y es que en la primera secuencia tenemos a Barbara y Adam, protagonistas de esta cinta, haciendo en las vacaciones todo un evento. Hay regalos y muchísima emoción dejándonos en claro lo importante que son estas vacaciones para ellos. Es en este momento donde tenemos el primer conflicto. La película apenas va comenzando y ya tenemos muchísima acción y prepárate porque a partir de aquí ya no paramos. Escuchen a alguien que ha llegado a su hogar haciendo que rompan con sus actividades, hagan algo que no tenían planeado y vayan hacia ello. Después será la falta de un pincel, un accidente, descubrir que están muertos o una familia que no los deja morir tranquilos o algo así. Para conocer sus personalidades tenemos al personaje de Jane, para mí la verdadera villana de esta historia. Pues a ella qué le importa que sean un matrimonio sin hijos y si ya te dijeron que la casa no está en venta, no está en venta. Con esto nos demuestran que Barbara es más complaciente y amable, mientras que Adam es más firme y directo, cerrándole sin rodeo alguno la ventana en su cara. Ojalá él la hubiera atendido y si un día Jane de Beetlejuice deja de tener un hater es porque he dejado de existir. En fin, estas personalidades solo se van confirmando a lo largo de toda esta película. Son estas dos secuencias las que nos brindan el objetivo principal, pasar unas vacaciones tranquilamente en casa. El accidente es desconcertante, pues es de esas cosas que dices no les tocaba, ya que todo giraba en torno a estas vacaciones y a esa casa. Cómo ir lo más rápido posible por el pincel, ya que tienen que regresar, tener las vacaciones perfectas y de una manera pícara mencionaban, podrían intentar tener hijos en estas semanas. Es decir, lo tenían todo planeado para estas vacaciones. Es hasta este punto donde se crea la fidelidad con estos personajes, ya que sabemos sus deseos, las cosas que los ponen tristes, diferentes personalidades y el objetivo a cumplir, pero llegar a él, como ya lo hemos visto, no será tan fácil y mucho menos tranquilo como ellos creen. Esta cinta es todo un clásico y me pregunté qué características posee una película considerada de esta manera. Algunos artículos coinciden que el espacio donde se desarrolle la historia tiene que ser importante acompañante para ella. Y aquí, en efecto, todo gira en torno a una casa. Para empezar, es el plano de esta la que nos indica el tiempo y espacio en el que estamos. Cómo verla en la noche, en el día, con una remodelación terminada, que sabemos de esas cosas, pues no suelen hacerse tan rápido, por lo que la historia con esto nos dice han pasado algunas semanas o meses y así cada que aparece el plano de esta casa. Con la muerte de Adam y Bárbara, llega la venta de la casa y una nueva familia. Para Charles, el objetivo es descansar y relajarse en la casa. Para Otto y Delia, es remodelar la casa. Y para Bárbara y Adam, es sacar a todos de la casa. Además, que cada acción ocurre dentro de ella. Por eso recalcan muy bien dónde se realiza el puente entre el mundo de los muertos y los vivos y también por eso nos mencionan dónde está Beetlejuice. Tenemos incluso a todo el pueblo dentro de la casa. Con esto, el objetivo principal cambia de pasar unas vacaciones tranquilamente en casa a muertos pero tranquilos en nuestra casa. Esos personajes son el centro de todo y una cosa realmente icónica, pues la interpretación de sus actores y el cómo están construidos es completamente fenomenal. Existe un compromiso inimaginable, pues puede ser que el centro de la escena no sea uno u otro, pero en todo momento están accionando. Es decir, el peso de la mayoría de las cosas estaban en sus actuaciones, cómo decían sus diálogos, cómo se movían o cómo reaccionaban. Dos escenas fenomenales que nos dan un ejemplo de esto son esta primera aparición de Beetlejuice junto a Bárbara y Adam, donde la energía y talento de Michael Keaton sobran totalmente. La manera en la que maneja la escena es sin duda fenomenal. Llena de energía, casi imposible seguirle el ritmo, pues sus movimientos y el tono de su voz, reacciones, etc. son increíbles. Y no podemos dejar atrás a sus compañeros, pues también es increíble cómo interactúan con este personaje. Otra escena icónica que no me dejarán mentir es el baile de Day O Banana Boat Song, donde Katherine O'Hara comienza esta aventura. Pues tenemos aquí un rostro confundido al no saber qué es lo que pasa, mezclado con un poco de vergüenza muy bien logrado por esta actriz. Comenzando totalmente la interacción con sus otros compañeros, donde de igual manera se les puede ver la confusión, diversión, sorpresa, sin dejar atrás sus características principales. Entonces imagínense tener en papel una idea interesante, someter a tus personajes en cada una de sus escenas a conflictos que los irán guiando hasta su final, personajes únicos e inigualables, u otras técnicas como increíbles conexiones entre escenas, tal cual el diálogo, o Adam, estamos atrapados con esta gente. Para después ver a esta gente en su primera escena. Es gracias a muchas de estas conexiones que también nos vamos por la historia de una manera totalmente cronológica, interesante y muy dinámica. O también qué me dicen de tener información que los personajes no conocen, cómo saber que Jane ha vendido la casa justo cuando Adam le menciona a Bárbara que están muertos y que no hay nada de qué preocuparse, o escuchar a Lydia decir basta, basta dos veces, sabiendo que una más y se acaba todo el problema con Beetlejuice. Con todo esto se tenía un guión bastante atractivo, pero ahora había que pasarlo todo al lenguaje cinematográfico. Existen planos y movimientos dentro de esta película que enaltecen muchos momentos de ella. De igual manera ayudan para provocar misterio e intrigan a algunos personajes, como en la primera aparición de Beetlejuice, que se da a través de un traveling, para describirnos el lugar donde se encuentra, que esto también nos dice mucho de un personaje. Por ejemplo, con él vemos un poco de desorden y velas por terminar, así como describirnos a través de ese movimiento lo que él está viendo, que es a nuestros protagonistas. Y comenzamos a temer un poquito, porque no nos muestran como tal el rostro de este personaje y a nuestros protagonistas ya nos lo mostraron como tal. Entonces surge la pregunta, ¿qué ser malvado será un conflicto para estos dos pobres humanos que acaban de morir? Con ese ángulo dorsal que les menciono, donde solo vemos de espalda a este personaje, ocasionando misterio e intriga, pues nada como ver a las personas de frente. Otro personaje elevado gracias a estos planos y movimientos es Delia, pues la elección de estos en su primera aparición es clave para decirnos la importancia de ella, pues llega emblemáticamente saliendo de la oscuridad con ayuda de un plano medio donde podemos ver un poco de sus expresiones y también de su vestimenta, agregando una vez más la posición en contra picada para darle gran importancia y valor, haciendo que la cámara se acerque a ella para adentrarnos por completo a este personaje. Algo que me encantó también es la iluminación, pues se nota por completo lo clásico de la situación utilizando iluminación artificial, lo que podríamos decir como algo casero. Esas luces de colores para indicarnos que algún tono ha cambiado es fenomenal, tal cual aquella plática de Juno con Bárbara y Adam, donde al estar casualmente recibiendo indicaciones, el color es azul, pero cuando se comienza a hablar de Beetlejuice tenemos un rojo bastante intenso, esto provocado con luces y no con alguna corrección de color en edición. Pues así es la dinámica durante toda la película, o qué me dicen de aquel resplandor cuando Beetlejuice sale de la maqueta enalteciéndose por completo su participación o cuando Adam y Bárbara regresan de su accidente, también tenemos una iluminación blanca proveniente de la puerta que puede indicar algo místico como volver de entre los muertos o estar ingresando a este lugar. Yo sé que tal cual al ser una película es estar hablando de ser arte, pero creo que hay algunas cosas que merecen la pena resaltar. Conceptualizar el mundo de los muertos como si estuviéramos en una sociedad habitual con todo un sistema me pareció de lo más creativo, crear un manual de cómo comportarte o qué hacer siendo un difunto reciente, creo que es algo digno de resaltar. Asimismo, el diseño de absolutamente todo esto es completamente increíble como cada difunto que vemos en este mundo supera por completo las expectativas y se convierten en personajes totalmente memorables. Todo alrededor del mundo de los muertos es algo por completo para admirar. O como lo mencionaba en el punto anterior, utilizar estas herramientas manuales como la iluminación o efectos especiales me pareció algo realmente grandioso como aquella situación donde Lidia va subiendo el ático y hay un humo a su alrededor. Lo cómico es que no estamos hablando de algo mágico, sino de una consecuencia de la misma remodelación, por lo que logran una escena totalmente cómica y dramática. Jugar con la perspectiva también dentro de esta película es algo completamente admirable. Por ejemplo, esa escena donde vemos a Adam y Barbara estar cavando cartón para encontrar a Beetlejuice es completamente genial y este aspecto se vuelve algo esencial dentro de esta película y sobre todo con el personaje que carga con toda la imagen de esta cinta. No cabe duda que Beetlejuice es una película totalmente cómica, pero puede haber un mensaje más oscuro o realista en el corazón de esta cinta. Si te pregunto qué es lo que más deseas hoy, puede ser que lo que más quieras sea estar tranquilo, pues no es un secreto que la vida en ocasiones pues es todo un torbellino, las cosas se tornan completamente complicadas. De hecho, hay un dicho bastante popular que dice algo así, ya está descansando en paz, lo que nos da a entender que cuando lleguemos a aquel lugar, las cosas se pueden tornar a algo muchísimo mejor o tranquilo. Sin embargo, esta cinta viene a decirte que ni muerto se es capaz de encontrar la tranquilidad y es que a lo largo de la cinta hay comentarios respecto al... que al inicio creí que si eran un chiste pues no eran nada gracioso, pero después al conocer a Lidia puede ser que la cinta sea un abrazo para las personas que sientan precisamente esto. Pues nos muestran como lo mencionábamos anteriormente que incluso en este mundo hay que hacer largas filas, hay que prácticamente pertenecer a un sistema e incluso valerte por ti mismo si eres demasiado extravagante como un Beetlejuice. Incluso entre muertos hay cuestionamientos y niveles. Un momento bien interesante también es este anuncio de Beetlejuice que es completamente para reflexionar ¿Por qué tener este tipo de cuestionamiento si ya se está muerto? ¿Hasta cuándo podrán estar tranquilos? Creo que era la pregunta principal de Adam y Bárbara. ¿La muerte es un problema? ¿Desdichado? ¿Le cuesta adaptarse? ¿Llame a Beetlejuice? Es por eso que al final Bárbara le dice lo siguiente a Lidia. Estar muerto no facilita las cosas. Tim Burton nos ha enseñado que ser extraños e inusuales es igual de especial que no serlo que nada ni nadie puede juzgarte por esto él mismo siendo entre comillas extraño e inusual ha logrado ser uno de los más grandes artistas del género y de igual manera presiento que en cada uno de sus proyectos busca abrazar a cada una de las personas a las que les hayan dicho que son extraños e inusuales pues que no Lidia considerada de esta manera es la única que logra ver más allá de lo que puede existir. Al final lo genial también es que vemos a Bárbara y a Adam obteniendo algo que posiblemente no imaginaban una familia pues deciden rechazar al sistema y ser completamente felices. ¿No te parece loco cómico e impresionante que una familia que solo quería unas vacaciones tranquilas hayan terminado muertos conociendo a un loco fantasma y adoptando a toda una familia entera? Pues es una narrativa arte y corazón lo que hace que en pleno 2024 muchísimos fans de esta cinta catapulten a Beetlejuice como una de las grandes de la historia y estén completamente emocionados por su secuela esperemos a ver cómo resulta. No olvides suscribirte para explorar la narrativa el arte y corazón de la sociedad de la nieve y por haber estado en este video muchísimas gracias y hasta luego.